Creemos en las buenas ideas, nos da igual quién las tenga. En nuestra organización, la innovación no es un departamento estanco, es la forma en la que miramos hacia un futuro cada vez más incierto. Y sabemos que la mejor manera de mirar hacia adelante es con ojos diversos, multidisciplinares, tal vez con tus ojos. Buscamos soluciones que nos permitan seguir adaptándonos a las demandas de un nuevo tipo de usuario en un mundo digital conectado y cambiante. Apostamos por la innovación abierta, por eso te invitamos a participar de nuestros retos gracias al programa AON Innovation Lab. ¿Cómo podemos satisfacer las demandas de los clientes de AON en un mundo digital que ofrece nuevos canales de distribución e interacción? ¿Cómo podemos desde AON ofrecer servicios y productos a las pymes utilizando la tecnología? ¿Con qué herramientas innovadoras afrontamos la salud del futuro de un segmento de la población que ha aumentado su esperanza de vida? Queremos colaborar estrechamente con emprendedores e innovadores. Si eres parte de una startup o tienes un proyecto que dé respuesta a nuestros retos, en AON hay sitio para ti. AON Innovation Lab